Nosotros monitoreamos la capacidad de compra del salario mínimo vital y móvil, que ahora se va a ajustar, pero hasta el día de hoy, actualizado el cierre de agosto, el salario mínimo vital y móvil compraba 53 kilos de carne, y si lo comparamos contra el 2020, ese indicador estaba en 58, y si lo comparamos con el promedio de los últimos 10 años, está en 95. O sea que básicamente lo que estamos viendo, esto lo vemos como un indicador de poder de compra del consumidor interno, para entender un poco cómo se puede mover el mercado, y hoy justamente lo que nos está diciendo es que los salarios vienen perdiendo muy fuerte contra todos los alimentos, y en especial la carne. En consecuencia lo que quieren decir es que no es la exportación la responsable del menor consumo interno, sino el poder de compra del salario, el empobrecimiento de la población en definitiva. Estamos viendo estos son equilibrios dinámicos que están, digamos, todo el día se ponen a prueba en el comercio minorista, y referido al tema de exportaciones, sí, exportaciones no, y cómo impactan justamente, si vamos a ver alguno de esos indicadores más globales, podemos ver que, digamos, al momento previo del cierre de las exportaciones, que fue posterior a la recuperación de los precios de la hacienda, que se dieron en el último bimestre del año pasado, la participación del precio del novillo sobre la carne minorista, estaba en el orden del 60%, ¿sí? Este, perdón, hoy está, acabamos de cerrar ese número, en agosto cerró en 55, o sea, la carne minorista, el dato oficial, bajó desde el cierre de las exportaciones a hoy 6 pesos, mientras que la hacienda, 6 pesos sobre 700, ¿no? De 703 a 697, mientras que la hacienda minorista cayó un 11%, de 208 a 185 el precio del novillo. Entonces, la realidad es que lo que sí estamos viendo es que, cada vez que se interviene el mercado en este sentido, lo que termina pasando es que se afecta el precio del novillo, el precio de la hacienda, y no el precio de la carne minorista, que ese precio se fija en una transacción posterior, que es cuando uno va a comprar carne, y cuando va a comprar carne, uno elige comprar y pagar, y compara el precio de la carne con otros bienes sustitutos, o lo que puede llegar a comprar, y elige pagar o no pagar. Entonces, bueno, esa es un poco la situación. Gajó el precio del novillo, y el precio de la carne minorista no cayó tanto. ¡Gracias!